El grupo está muy bien, muy entusiasmado y ojalá que mañana podamos lograr un resultado positivo. Y lo que digo siempre a los jugadores, tanto los jugadores de hoy como nosotros como cuerpo técnico, Dios nos dio la posibilidad de poder, tener la posibilidad de poder revertir toda una historia de un país. Tenemos que hacer un partido muy inteligente. Tenemos que no dejar de jugar a Brasil, tratar de cortarlo, tampoco de meternos atrás, adentro del arco. Pero hacer un partido muy inteligente, muy inteligente, poder tener la pelota y después aprovechar, hemos trabajado, cuando tengamos la pelota también lo que tenemos que hacer. Así que sabemos que Brasil es un equipo que nos va a tener la posición del balón más. Esto es lo que somos conscientes, hasta ustedes saben. Pero nosotros tenemos que estar muy bien parados y muy juntos. Por eso es lo que dije al principio.